Lidia, quiero decirle, hermana Cervantes, la extrema derecha, la derecha nueva y ante todo la derecha internacional no le gusta para nada que una constitución articule el bienestar de un país. Queremos advertir también aquí en adelante, ya empezó la derecha la campaña política al 2025. Con estas antimañas de la desinformación, lo único que saben hacer es ellos eso. Quisiéramos que las bolivianas y bolivianas de aquí en adelante propongamos, articulemos, redactemos cómo realmente debe ser esa nueva ley tratándose de nuestra propiedad de cara. Es un compromiso.